Volvió con el tema, a lo mejor no de la misma gravedad, pero no está erradicado el problema, claramente. La calle está tomada. El asunto que yo le quería saber qué es... De poder especificar justamente. Eso, mire, Barrio Puente, Plaza de Armas, Barrio Las Tarrias, Cerro Santa Lucía, alcaldesa, da pena pasar por el Cerro Santa Lucía con la cantidad de carpas, ya no carpas, chozas, prácticamente casas que se han construido y se han levantado verdaderas chozas, porque ya no estamos hablando de carpas o de un plastiquito para cubrirse, para dormir ahí una persona en situación de calle. La situación ocupa en los distintos barrios de Santiago, y no solo de Santiago, va a ser justo con usted, sino que de varias comunas de la región metropolitana, incluido Providencia, Estación Central, etc. Pero hay un deterioro de la ciudad en general que es brutal. Y lo que nosotros vemos, y yo me quedé, y disculpe que lo diga así, me quedé pegado cuando usted dijo que usted tiene buena llegada con el gobierno, tiene buenos contactos, y usted tiene toda la razón, porque no es responsabilidad de los municipios la seguridad pública, pero también colaboran, y la recuperación del espacio público, sí creo que es responsabilidad de los municipios. Entonces, cuando dice tengo contactos, esto no causó ningún escándalo, lo que estamos viendo en las imágenes en la Plaza de Armas, que echaron a varios carabineros y a la seguridad pública. No, pero usted dice que tiene contacto con el gobierno, el gobierno no provocó nada. A mí me parece escandaloso. Bueno, yo insisto, creo que habría que preguntarle a las autoridades de gobierno cuál es su impresión directamente, para yo no atribuirme palabras que no me corresponden. Las que sí me corresponden son tanto las de condena, las de solidaridad con nuestros funcionarios, pero también el llamado a quienes están a cargo del orden público. Y yo ahí, José Luis, quiero hacer un alcance. Yo creo que todos podemos colaborar en distintos ámbitos. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora en el Museo para la Ciencia y Tecnología, que acaba de ser reabierto.